Cuéntenos, por favor, en qué medida esto afecta a nuestro país, fundamentalmente, esta crisis que se ha presentado. Usted sabe que nosotros tenemos relaciones con esos dos países. En el caso de Egipto, además, es una antigua relación con embajadas, tanto de Egipto en el Perú, como del Perú en Cairo. Y, obviamente, estamos muy preocupados por los desarrollos políticos. Nosotros queremos que haya paz, que haya tranquilidad, que haya desarrollo. Esta crisis que se presenta en esta parte del hemisferio, ¿pone en peligro la realización del ASPA? No, no. En realidad, estamos hablando de una crisis en dos países de los 22 árabes. En el caso de Túnez, por lo demás, es una situación que tiende a normalizarse. Entonces, yo diría que estamos hablando de una crisis que recién empezó hoy día en un país y que no sabemos cómo va a evolucionar. Entonces, yo no creo que podamos sacar conclusiones sobre el efecto, sobre la cumbre, de la situación política que pueda estar viviendo Egipto en este momento. ¿Hasta el momento cuántos países han confirmado su presencia? Los 34. A nivel de jefe de Estado, tenemos prácticamente toda Sudamérica confirmada, salvo el presidente Mujica, que ya estuvo acá hace poco. Ha venido el presidente Astoria, el vicepresidente del Uruguay. Pero todos los jefes de Estado de América del Sur están acá. Y hay unas 8 o 9 de los países árabes que han confirmado. Hay una figura muy interesante que destacan en el caso de los países árabes. Muchos son emires, como los llaman, que son reyes o sultanes. Y a veces no vienen ellos, pero viene lo que llaman el príncipe heredero, que va compartiendo ya funciones porque como va a ser el sucesor, empieza ya a compartir funciones de gobierno con el sultán o con el emir. Bueno, se ha previsto la firma de documentos importantes también en esta cumbre. Mire, esta cumbre tiene una doble importancia. De un lado tiene el aspecto de congregar líderes del mundo árabe en América del Sur. Y concretamente, muy importante, en la costa pacífica de América del Sur. La primera reunión fue en Brasil, la segunda fue en Qatar, esta es la tercera reunión. Entonces, asumimos una presencia en los países de la costa, el Pacífico Sudamericano, vis-à-vis a los países árabes. Entonces, hay ese aspecto. Nos vamos a hacer conocidos, vamos a vender la imagen de esta región en progreso, en desarrollo, en crecimiento permanente. Pero al mismo tiempo hemos organizado el día 15 un encuentro empresarial de países árabes y de América del Sur para que sean ellos los operadores de este impulso político a una mayor relacionamiento y a una mayor cooperación. ¿Cómo usted percibe el trabajo que ha desarrollado? ¿Y cumbres además que no se han tenido así nomás en el país? Yo creo que yo no puedo ser mi propio juez, en primer lugar. En segundo lugar, sería injusto atribuir, y yo creo que han sido muy exitosas las dos cumbres anteriores, pero sería injusto atribuir el éxito al canciller. Yo creo que eso ha sido posible por una conjunción de factores. Gobierno, Ministerio de Relaciones, Ministerio del Interior, Fuerza Armada, Ministerio de Comercio y Turismo. En consecuencia, ¿le podríamos decir a aquellos visitantes ilustres que van a llegar en las próximas semanas a nuestro país que todo está listo y que los esperamos con los brazos abiertos? Definitivamente, todo está listo, los esperamos con los brazos abiertos y yo quisiera decir una cosa. Tanto en la cumbre de Alcúe como en APEC, el pueblo peruano, y en APEC fue más notorio porque como hubo reuniones ministeriales previas en varias capitales y ciudades del país, entonces puedo hablar del pueblo peruano, no solo los limeños, sino el pueblo peruano, demostró que es un pueblo cristalario, que acoge con cariño a la gente, que se enorgullece su país y que se enorgullece de que vengan otros a visitarlo. Y no dudo que esta vez sea igual. La lengua va a ser más complicada esta vez. Muchas gracias. Bien, amigos, declaraciones en exclusiva del Canciller de la República. Retornamos a Estudios. Adelante ustedes.